Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, jóvenes, muchas gracias por acompañarnos a esta sesión en la que mil jóvenes le preguntan a Enrique Krause. Me da mucho gusto, es un gran honor, a nombre del comité organizador de esta feria, darle la bienvenida a Enrique Krause, nuestro invitado especial a esta feria el día de hoy. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara organiza cada año para ustedes un programa especial llamado Phil Joven, conformado por numerosas actividades que incluyen conferencias, concursos y presentaciones, entre muchas otras, con el objeto fundamental de acercarles a los libros, fomentando sus hábitos lectores y promoviendo el encuentro con grandes autores, como es el caso del día de hoy. En este espacio denominado, mil jóvenes le preguntan a Enrique Krause, esperamos que ustedes, las nuevas generaciones, se conecten con la obra de este extraordinario testigo de nuestra época a través de un diálogo cercano y horizontal, libre. Agradezco por ello a Enrique Krause, destacado escritor, historiador, editor y una de las mentes más lúcidas de nuestro país, cuyo trabajo es determinante para entender el México de hoy. Agradezco por su participación en esta Feria de las Letras Universales y la Cultura. Bueno, quiero agradecer también a José Trinidad Padilla López, es rector de la Universidad de Guadalajara, ¿Quién nos hará el favor de moderar, de coordinar este diálogo de Enrique Krause con ustedes? Gracias por su presencia y sin más, pasamos a un breve video e inmediatamente después al diálogo. Muchas gracias. ¿Por qué importa un historiador? Porque con sus agudos oídos y su mirada precisa, nos ayuda a comprender el mundo y, lo más importante, nuestro México. Porque mientras camina nos cuenta sobre utopías y seducciones del poder. Nos recuerda la historia de los hombres y las mujeres, la democracia y del nacimiento de las instituciones. Nos habla de caudillos, héroes y mitos. Un historiador nos acompaña para entender nuestro pasado. Ve en los nuevos medios una oportunidad para conversar. Tiene la habilidad para trazar retratos de los personajes fundamentales de una época y nos ayuda a reconocer esos momentos que marcaron el camino de una nación. Ese historiador es Enrique Krause, un escritor, ensayista y editor, que a lo largo de su vida ha demostrado ser una voz indispensable para entender nuestra identidad, para vernos a nosotros mismos. Conocer nuestra historia es muy sencillo. Solo pregúntale a Krause. Muy buenas tardes. Ya sin mayores abundamientos, vamos a pasar a la dinámica. Tengo entendido que ya les explicaron de alguna manera cómo está previsto que se haga. Para que pueda haber el mayor número de participaciones, se les hizo llegar brevemente algún papelito en donde pueden ustedes tener ya por escrito la pregunta, pero la podrán hacer o la van a hacer directamente. Para lo cual, vamos a solicitar al equipo de apoyo que esté atento con los micrófonos para ir pasando la palabra a los jóvenes. El único requisito, nada más que lo solicitamos, es que sean preguntas muy concisas, muy breves, su nombre y la pregunta muy, muy concreta, para que nuestro invitado pueda responder también en tiempos el más breve posible, para que puedan participar el mayor número de ustedes. Y pues, arrancamos. Entonces, si hay, a ver, aquí está un joven, si le pasamos el micrófono. Bueno, buenas tardes, antes que nada. Mi nombre es Manuel Vázquez y la pregunta es, de los últimos tres sexenios, ¿qué se puede rescatar históricamente para los jóvenes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Así ya van a empezar? Sería muy fácil decir que no se puede rescatar nada, pero la verdad es que algo se puede rescatar dentro de tantísimos graves problemas que tenemos en México, como la impunidad, la violencia, la inseguridad y la corrupción. Habiendo dicho que esos son problemas terribles que mi generación y las generaciones siguientes, desgraciadamente, les están heredando a ustedes, hay que decir que en términos relativos, con respecto, por ejemplo, a América Latina, México, crece de una manera económica, de una manera muy pequeña, pero al menos crece. Y por otro lado, eso sí, quiero que me crean ustedes, que cuando yo tenía su edad y participé en el movimiento estudiantil de 68, la represión de estudiantes, el control que el presidente ejercía directamente sobre el Congreso, el Poder Judicial y todos los medios. El presidente era un monarca, por eso le llamé la presidencia imperial. Bueno, era la vida política de México, era más opresiva que la actual. Dicho lo cual, creo que les estamos dejando un paquete muy grande. Sin embargo, sobre eso quisiera yo también abundar más en este diálogo, que les agradezco tanto a ustedes y a los organizadores haber armado. Muy bien. A ver, ya había pedido la palabra el joven de allá de Lentes. Posteriormente vamos acá, de este lado. Acuérdate que debe haber democracia de los sexos. Hombres y mujeres siempre por ahí. Eso sí lo hemos ganado, por ejemplo, también. Bueno, soy Salvador Aguirre. Mi pregunta es si México en realidad tuvo una revolución, porque hasta donde sea una revolución es cambiar un sistema y en México solo se quitó la gente del poder. Pues mire, no, la verdad es que sí hubo una revolución, porque según decía el día de ayer Alan Knight, en México murió cerca de un millón de personas. El régimen primeramente fue una revolución que duró 10 años, que fue violentísima. Dejaron de nacer niños, hubo mucha migración a Estados Unidos y además hubo violencia por el hambre, la peste y la violencia, la violencia física. Yo creo que deben de haber muerto 400 mil, 500 mil personas, nada más por la revolución. Así que decir que no hubo revolución es demasiado decir. Pero también en cuanto al cambio de régimen. Mire, el porfirismo, que también tuvo algunos aspectos rescatables, era el imperio de una persona, nada más. Se llamaba presidente, pero en realidad era el emperador de México. Bueno, después ha habido emperadores cada seis años, pero no uno solo. Luego, en realidad, se creó, por ejemplo, ¿cómo no decir que Lázaro Cárdenas fue revolucionario? Claro que hubo una revolución. Se repartieron 17 millones de hectáreas, surgieron sindicatos, obreros, Vasconcelos creó la nueva educación pública. Todo eso fue un cambio en México. Costó mucho, fue muy sangriento, pero México fue, digamos, se convirtió en un país con mayor vocación social, de educación agrícola, obrera, institucional, que no era en el siglo XIX. Así que sí, hubo una revolución. Y por cierto, una revolución un poquito menos fracasada que la soviética y la China. Por eso, quizá México es un país que tiene tantas calles llamadas revolución. Así es. Muy bien, a ver, está la compañera y después, a ver, de aquel lado no han levantado. Y allá de la galería también. A ver, allá, después aquel compañero y luego aquí hay una compañera. Soy María José Fajardo y mi pregunta es, haciéndole cuenta de todo lo que ha pasado en México, ¿es posible cambiar el sistema electoral? Bueno, déjame primero decirles que, no quiero decir en mis tiempos, porque entonces sí me siento muy anciano y no, tampoco. Pero mire, todavía en los años 90, 80, 70, las elecciones en México las organizaba el secretario de Gobernación. No había ningún instituto electoral de nada. La verdad es que nadie tomaba en serio las elecciones, porque el presidente ya sabíamos quién iba a ser, el famoso tapado. ¿Alguien de ustedes ha oído hablar que en México existía el tapado? Bueno, mire, el tapado era que todos estábamos pendientes a ver a quién tenía en la cabeza el presidente, porque era una monarquía en donde el presidente destapaba al que tenía en la cabeza. Una monarquía, y él lo elegía. Las elecciones eran un trámite. Con todos los problemas de México, en esta última elección de 2015, fueron cerca de 40 millones de personas a votar. Un millón de personas estuvieron en las casillas. No hubo protestas mayores. Es decir, los mexicanos nos estamos acostumbrando a votar. Yo creo que lo que hace falta más que un cambio en el sistema electoral, hace falta debates. En una palabra, que reduzcan al mínimo el huracán absurdo de spots de televisión, que lo único que hacen es provocarnos la mayor repulsión por los políticos, y que mejor se pongan los cuatro, los cinco, presidentes de partidos, por ejemplo, porque ahorita no hay candidatos más que aspirantes o suspirantes, y que los candidatos, quiero decir que los presidentes de partidos, debatan qué proponen para México, y que además los debates no estén reglamentados a modo, sino que, por ejemplo, pongan personas independientes, críticos, periodistas, intelectuales, escritores, en fin, empresarios, obreros, a preguntarles, ¿y usted qué? ¿Y usted qué? ¿Eso pasa en Estados Unidos? ¿Está pasando en España? ¿Por qué no pasa en México? Concretamente, debemos cambiar el sistema de cómo los partidos compiten. Por mí, los spots, cero, y los debates, diez. Muy bien, estaba el compañero de blanco allá, y después una compañera aquí. Si tuviéramos algún otro micrófono, por parte del equipo de… Buenas tardes, Alberto Terán. Al paso que vamos en todo lo que está pasando aquí en México, ¿cree que haya o pueda haber una revolución pacífica o violenta? Bueno, yo no creo que haya revoluciones pacíficas. Por definición, una revolución es violenta, siempre ha sido violenta desde la revolución francesa, inglesa, etcétera. Yo no quiero que haya una revolución violenta, pero sí quiero que haya cambios pacíficos, reformas muy rápido. No hay duda de que México tiene un problema ancestral de pobreza, de desigualdad, y que el crecimiento económico es muy raquítico. Estos son problemas que es preciso alentar. México tiene que crecer más. Pero yo tengo la opinión, la convicción, de que nuestro problema es más moral y político. Quiere decir, corrupción, impunidad. El 99% de los delitos salen impunes. ¿Alguno de ustedes, que por desgracia haya sufrido algún delito, menor, espero, o alguien que haya conocido, tiene fe de que si va a denunciarlo a la policía o al Ministerio Público, se vaya a hacer justicia? Estoy seguro que si pregunto ahora, no va a haber una sola, una sola mano que se levante. Es una vergüenza el sistema judicial mexicano. Todo el siglo XX nos olvidamos del sistema judicial, ministerios públicos, jueces, poder judicial, nos olvidamos. Necesitamos reconstruirlo desde el origen. Corrupción, impunidad, violencia, inseguridad. Yo creo que eso es lo que preocupa a las familias mexicanas, a las madres mexicanas, a las madres de ustedes, claro, han hecho un esfuerzo, sus padres, en traerlos, en tenerlos estudiando, pero estoy seguro que no duermen tranquilos en las noches. Entonces, hay zonas del país que ya no son el país, Tamaulipas ya no es el país, hay zonas de Michoacán que no se puede transitar, tenemos que recobrar al país. Y muy vergonzosamente quiero decir que las generaciones que los preceden a ustedes no han hecho, no hemos hecho un buen trabajo. Repito, esa es una tarea que les corresponde hacerlas a ustedes muy pronto. Muchas gracias. Ahí la compañera. Hola, mi nombre es Mónica Merina. Mi pregunta es, bueno, va dirigida en torno a… El porfiriato fue una dictadura y una dictadura nunca es buena para ningún pueblo, pero hay como elementos positivos a rescatar. Entonces, nuestro juicio acerca de esta época, ¿hacia dónde debería estar dirigido? Miren, fíjese que el gran historiador Daniel Cosío Villegas, que fue mi maestro, pasó 30 años estudiando al porfiriato. Y don Daniel empezó teniéndole una tirria espantosa al porfiriato, diciendo, todo eso fue espantoso. Y terminó su vida teniendo una opinión más matizada. Y yo comparto esa opinión. Primero, el país creció económicamente a lo largo de cuatro décadas. Y creció en serio. Creció la agricultura comercial, el comercio, la banca, la industria. Basta abrir los ojos a cualquier ciudad de México para encontrarse obra que viene de tiempos porfirianos, obra pública. Se construyeron 18 mil kilómetros de vías férreas, de ferrocarriles. Yo creo que el progreso material fue el aspecto positivo. Un aspecto no muy positivo fue el aspecto social, pero ningún gobierno del mundo era muy consciente en el siglo XIX de que había que atender directamente el problema de los obreros y campesinos. Por eso el siglo XIX reaccionó con las ideologías socialistas. En donde falló mucho Porfirio Díaz en la política, porque se consideraba el padre de los mexicanos y yo creo que hubiera podido perfectamente quedarse 20 años, pero no 36, porque era evidente que necesitaban cambio de generaciones. Pero sí quiero decir algo. Comparado con las matanzas que organizaron los generales de la revolución, por ejemplo, en los años 20, Porfirio Díaz fue una dama de la caridad. Es decir, Obregón y Calles, que fueron generales muy importantes y que también construyeron cosas muy importantes, sobre todo Calles, francamente eran muy sanguinarios. Porfirio Díaz fue represor en efecto de los yaquis, de los mayos, de algunos indígenas, es cierto, igual que los americanos o los argentinos, pero no fue particularmente represor. Comparado con lo que vino después, no hay duda, Porfirio Díaz fue más bien un político bastante responsable. Entonces, lo que puedo decir es lo siguiente. Como demócrata no le tengo mucha simpatía a Porfirio Díaz, ni se la puedo tener. Mi corazón está con Francisco Madero, el chaparrito Madero, el apóstol de la democracia, que vislumbró un México que apenas ahora estamos intentando más o menos ver cómo se come esa cosa llamada democracia, pero nos desacostumbró el PRI durante 80 años. Pero Porfirio Díaz hay que reconocerle que fue un hombre que propició el progreso de México y que luchó en la guerra de reforma e intervención treinta y tantas batallas arriesgando la vida por México. Francamente, eso de que lo tenga el país como el peor villano allí en el cementerio de Montparnasse es ridículo. Eso es lo que puedo decirle. Muy bien. Aquí había un compañero que había pedido la palabra, después una compañera y luego nos vamos también a este lado. Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecerte el tiempo que nos estás brindando a nosotros los jóvenes para dedicarnos un poco de tu valioso tiempo. Y mi pregunta es, usted siendo ingeniero, escritor, historiador y demás, ¿qué es lo que más le apasiona? Escribir libros de historia. Pero lo que más me apasiona es sentir que los libros de historia que escribo o los ensayos que escribo tienen lectores. Cuando de pronto siento eso que tienen lectores, me emociona. También me emociona pensar que en los rincones más lejanos de México alguien, una familia pobre, sintoniza la televisión un domingo en la noche y ve un documental de historia. Sentir que llega a cientos de miles de hogares es muy emocionante. A ver, vamos ahora de este lado. Allá había una persona, sí. Y luego nos regresamos acá. Buenas tardes. Mi nombre es Esmar y mi pregunta es, en su opinión, ¿cree que la historia ha sido modificada como historieta para los mexicanos? No, yo creo que primero tuvimos muchas décadas de historia oficial en donde eran los buenos y los malos, y era una historia muy de blanco y negro. Los libros de texto ya no dicen exactamente eso, pero ya nadie lee los libros de texto. Yo creo que la historia es algo que vamos construyendo, cada generación va viendo su pasado y lo va entendiendo. Y este diálogo creo que espero que esté contribuyendo en ustedes, en algunos de ustedes, a repensar el pasado. El pasado no es, no se ha dicho nunca la última palabra sobre el pasado. Siempre, cada generación, tiene que revisar el pasado. Por ejemplo, como los mexicanos ahora tenemos la tristeza de vivir una situación de violencia en tantos lugares, podemos volver los ojos a la revolución y decir, ¡ah, caramba! Eso de que hayan muerto 250 mil, 300 mil, 400 mil mexicanos, a los que no se les preguntó, oiga, ¿usted quiere dar su vida por esto? Seguramente no se les preguntó. ¿Cuántos eran pacíficos? ¿Cuántos murieron de verdad sin saber ni siquiera por qué morían? O sea, el presente nos ha dado una nueva sensibilidad para ver el pasado. Así que cada uno de nosotros y cada generación tiene que revisar por su cuenta qué piensa de la conquista, de la colonia, de la Malinche, de Cortés, de Hidalgo, de Juárez, etcétera, y de la sociedad y de la cultura y de la economía de este país que es nuestra casa. Muy bien. A ver, creo que acá alguien ya tenía el micrófono. Sí, adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Gabriel. ¿Usted cree necesario un régimen totalitario para poner orden en un país como México? Digamos que nunca, jamás, en ninguna circunstancia. Nunca, jamás, en ninguna circunstancia. Y por fortuna creo que México solo ha tenido un instante un régimen seriamente autoritario, nunca totalitario. Y fue el momento represivo del 68. Ese fue. Nunca, jamás. A ver, aquí había una compañera. Y luego vamos viendo a ver si de la parte de atrás que casi no ha preguntado, ahorita, sí, ahorita vemos allá. La galería, como se dice. A ver, mi nombre es Rodolfo Lomelí y un honor preguntarle. Nosotros recordamos la revolución, recordamos la independencia, todos esos hechos pasados. Hoy en día los celebramos día, año con año, un día del año, ¿no? Sí. Pero desde el noventa y tantos ya no especificamos hechos. Yo quiero preguntar, en el futuro, ¿qué hechos de este presente serán recordados con desfiles? ¿Qué hechos tienen la máxima trascendencia en el México del presente? No, yo creo que no muchos. No muchos. Porque el último momento de gran esperanza que tuvimos, creo yo, fue en el año 2000. Llegaba el nuevo siglo y llegó la alternancia, se salió el PRI del poder y entró un otro partido. Algunos votaron, ustedes, muchos de ustedes eran unos bebés, unos niños. Algunos votaron por Fox, otros no votaron por Fox, votaron por Cárdenas, otros votaron por el PRI, por la Bastida. Pero el hecho está en que la esperanza fue que entró un nuevo, una alternancia. y además hubo elecciones y se vivió un ambiente de alegría. Duró muy poco. Duró muy poco porque fue una presidencia que nos decepcionó, como yo creo que en términos generales, a mí por lo menos, me han decepcionado las tres presidencias que han seguido a partir del año 2000, por distintos motivos. Muchas gracias. A ver, aquí está una compañera que desde hace rato y luego nos vamos allá atrás. Que vayan, sí. Buenas noches, mi nombre es Jojeber Ayalón y esta es mi pregunta. Nada más sí le comento que desde Cozumel soy profesora en Cuentagüentos y es muy querido. Yo me encargo de que así sea. Desde su mirada de historiador, tan entrañable para muchos mexicanos, ¿cuál es la opinión sobre los desaparecidos en Ayotzinapa y qué escenario le esperan a los jóvenes y a los que somos un poco menos jóvenes en un México, en un escenario herido por la desigualdad y la injusticia? Después de la herida de Tlatelolco, en México no podía, no debía nunca repetirse, nunca, bajo ningún motivo, nunca la muerte de jóvenes estudiantes. Yo creo que esa es una de las razones por la cual nos ha dolido tanto a todos lo de Ayotzinapa, porque abrió una herida que en el fondo nunca ha cerrado y yo creo que nunca cerrará. Entonces, esa es una razón. Yo creo que en ese crimen hubo, yo no he estudiado el caso, pero sí le puedo decir que lo que duele también es que hubo una conivencia entre autoridades locales, policíacas, que todavía no queda clara, con el crimen organizado. Bueno, todo eso se juntó además en el Estado más pobre de México o de los más pobres, que se ha vuelto además, no sé si ustedes sepan, un productor enorme de heroína. Entonces, todas las desgracias juntas, eso duele mucho. Yo creo que el gobierno federal reaccionó mal, porque el gobierno federal lo que debe haber hecho en el instante de enterarse eso es que el presidente debe haberse ido igual a en ese momento y decir se desaparecen los poderes en Guerrero y yo aquí no salgo hasta no encontrar a los culpables. En fin, eso es lo que le puedo decir. La única forma de ir digamos, pagando esa espantosa deuda es con los padres y con los mexicanos es, de nuevo, corrupción, impunidad, violencia. Necesitamos resultados. Por cierto, necesitamos resultados, no discursos, ni bla, 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 ni promesas, ni demagogia. Resultados. A ver, ahora sí, aquí la compañera. Hola, mi nombre es Claudia García y mi pregunta es, ¿por qué incursionar en la divulgación de la historia en la televisión mexicana? Bueno, mire, no existían los documentales históricos en México. Yo iba a Estados Unidos y veía PBS, lo que ahora ustedes pueden ver en cable o en sus aparatitos, ¿no? Y yo veía que había grandes documentales sobre la guerra civil americana o sobre la guerra mundial y decía, ¿y nuestra historia que es tan rica? ¿Por qué no tenemos documentales? Y luego vi a Inglaterra o a Francia, Italia o España, grandes documentales históricos y yo lo que pasa es que vi la oportunidad y dije, si yo reúno un equipo con tanta riqueza visual que hay en México de cine, de documentos antiguos, de antiguos noticieros y hacemos entrevistas con algunos protagonistas y hacemos, podemos armar unos documentales y pasarlos a la televisión. Y eso ocurrió hace casi 20 años y todas las semanas se transmiten esos documentales y bueno, creo que han cumplido una función y yo seguiré haciendo, propiciando que las nuevas generaciones vean documentales de historia porque mucha gente no puede enterarse por libros ni por libros muy gruesos y a veces ni siquiera puede ver una obra de televisión, por eso ahí ya estamos inventando, digamos, biografías o historias muy pequeñas para que puedan verlas rápidamente y aprender. Yo creo que difundir la historia mexicana es algo que llega a cientos de miles de hogares y que es bueno, esa es la razón. Y la verdad es que cuando me encuentro personas modestas, humildes que dicen oiga, gracias porque mi familia, mi abuelita y los nietos nos reunimos a verlos, pues imagínense qué satisfacción me da. A ver, de la parte de acá. Señor, aquel que también vamos a darle tal. A ver, ¿qué tal? Sí. A ver, no soy tan joven, pero... ¿Quién dice? ¿Quién dice? Aquí todos somos jóvenes. Sí. Bueno, mira, Enrique, yo siento que los jóvenes actualmente tienen la gran oportunidad de leer la historia, ¿no? En los últimos 200 años este país ha transitado... Sí, si se puede hacer la pregunta lo más preciso posible. Me creo que los jóvenes tienen la oportunidad de ver la historia en términos de los regímenes socioeconómicos que ha adoptado el país y el mundo y que han tenido éxitos, fracasos. Los regímenes liberales del mundo como los que adoptaron Europa, los norte de Europa, los países nacionales. Si pudiera hacer la pregunta, por favor. Pregunta. México tuvo regímenes liberales durante Juárez y durante Díaz y fue interrumpida esa ruta por la revolución mexicana y nos atrasó esos 100 años. No. ¿Es así o no? No. No, 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 no. Yo lo que creo es que el régimen liberal de Porfirio Díaz hizo crecer al país, pero era necesaria la corrección de ese liberalismo por un régimen social que tomara en cuenta a los millones de campesinos y a los obreros. Esto no es un régimen socialista, Cárdenas no fue socialista y mucho menos comunista, pero yo tengo la impresión de que, ¿qué le diría a usted? No sólo de pan vive el hombre, también de justicia y era necesario el gesto con los campesinos, con los obreros. Yo creo que les fue mejor a los obreros que a los campesinos porque el ejido tampoco fue muy productivo. Es una larga discusión. Sin embargo, yo creo más en el liberalismo político, plenamente en el liberalismo político y creo que el liberalismo económico es muy importante, pero tiene el Estado un papel que jugar. Lo que pasa es que tiene que ser un Estado eficaz, productivo y recto. Voy a subrayar la palabra recto. A ver, allá el compañero de amarillo. Hola, mi nombre es Eduardo Granados, de este lado. Muchas gracias. Primeramente, felicitarte por tu trayectoria. El día de ayer en este mismo auditorio se conmemoró a Julio Scherer García y precisamente estuvo Carmen Aristegui. ¿Qué piensas con respecto a la censura que sufrieron ambos? Bueno, mira, yo fui un amigo, yo puedo decir que fue un amigo muy cercano de Julio Scherer, que fue un gran periodista mexicano. Scherer no sufrió, sufrió la censura en Excelsior y tuvo los pantalones de salirse de Excelsior y fundar Proceso y qué bueno que fundó Proceso. Yo no estoy enteramente de acuerdo siempre con Proceso, pero la verdad es que Proceso, les puedo decir que por muchas décadas uno sólo leía los casos de corrupción en México en Proceso. Entonces, fue un gran periodista mexicano que cuando tuvo el golpe del poder reaccionó muy bien y construyó una opción nueva. Yo creo que Carmen cuando se fue de la estación yo me solidaricé con ella, yo aparecí en su programa muchas veces y lo que yo le propuse es esto, Carmen, ahora tienes más apoyo tú, mucho más del que Julio Scherer tenía en 1976. Bastaría que te lo propongas y tú puedes tener una estación de radio propia. Entonces, yo creo que Carmen Aristegui debería de intentar seriamente porque lo puede hacer todavía es joven tener una estación de radio propia y esto es el ejemplo de Scherer está allí, ¿no? Eso es lo que yo creo y yo espero que esa voz plural esa voz de Carmen nos hace falta, nos hace falta pluralidad en la radio en la televisión pero sí les puedo decir algo comparado esto con lo que era México en los años 80 o 90 hombre, perdón, en los años 80 o 90 les puedo contar esto hubo un presidente en México después de de la Madrid y antes de Cedillo pero bueno, ese presidente se le ocurrió y yo creo que soñaba con la reelección y en 1900 no es el único que ha soñado con la reelección también Echeverría y también Miguel Alemán y también Obregón y así le fue bueno entonces ese presidente que como les digo ya me falla la memoria el innombrable bueno, ese presidente que por cierto también hizo cosas buenas él ataca por por parejo y se siente lo que se sienta yo reconozco que hizo cosas buenas por ejemplo en términos de liberalización el tratado de libre comercio entonces yo no tengo empacho con decir que tuvo cosas buenas pero tuvo cosas no buenas como por ejemplo en la política y allí yo creo que falló y quiso ser quiso la reelección y yo me invitaron a un programa de radio para hablar sobre reelección y cuando llegué al programa de radio pues me enteré que la secretaria de gobernación había hablado para decir que ya no iba a haber programa de radio y no hubo programa de radio y hazle como quieras entonces bueno todavía no tenemos una situación de libertad de expresión plena pero no estamos creanme ustedes como estábamos antes sin embargo necesitamos pluralidad en radio en televisión por fortuna tenemos otra pluralidad maravillosa que nadie puede detener que es esta la pluralidad del twitter y del facebook esa no la detiene nadie muy bien a ver de acá aquí buenas tardes a todos enrique dado que los hechos sociales en el mundo influyen en nuestro país y en nuestra historia que opinión tienes acerca de como méxico es muy solidario con otros países acerca de la erradicación de la pobreza la violencia contra la mujer la corrupción como esto es así de méxico hacia el mundo pero méxico así mismo no ha podido erradicar bueno la mujer una novedad importante muy importante óigame pensándolo bien yo creo que es de las más importantes que ha habido en los últimos 40 años es la emergencia de la mujer en los espacios públicos todavía falta muchísimo pero miren alguien me preguntaba yo estudié ingeniería en la UNAM yo soy ingeniero de la UNAM originalmente muy orgullosamente y en esa facultad de ingeniería había dos mujeres dos rarísimo todos las queríamos mucho pero había dos queríamos las queríamos mucho no queríamos con ellas todas a ver o algunos sí pero bueno el caso está en que ahora esto es mucho más generalizado y espero que se generalice mucho más espero que se generalice muchísimo espero que en la generación de ustedes la mayoría de los gabinetes en los estados en los municipios y en el gobierno federal lo ocupen mujeres no estoy haciendo demagogia demagogia feminista yo creo que los hombres en general somos muy buenos para pelearnos y hacer la guerra pero muy malos para administrar y para entender la realidad con cierto elemento de piedad he terminado por tener muy mala opinión dicho sea con respeto de mi propio género espero digamos para no exagerar la nota que haya mucho más participación esto en cuanto a pero en cuanto a pobreza bueno muy débiles muy flacos muy pobres los programas que el gobierno instrumenta para la pobreza así que en México muchas veces somos farol en la calle oscuridad en la casa en cuanto al asunto climático que me imagino que les preocupa porque a todos nos preocupa bueno algo hemos estado haciendo hemos estado contando o sea no lo hemos hecho del todo mal a ver allá atrás había una persona que estaba solicitando de sombrero bueno ya tiene el micrófono y ahorita le pasamos para allá ¿tiene sentido ser mexicano? para mí para mí quiero decirte es una buena pregunta para mí tiene todo el sentido pero no solo te puedo decir todo el sentido te digo por qué porque tiene la mejor gente del mundo porque basta ir a los mercados de México porque basta visitar una iglesia y ver a las mujeres rezando porque basta ver el color de los mercados porque basta ver el arte y la música y la pintura de México o los paisajes de México o la nobleza como digo la nobleza de la gente porque tiene una historia muy complicada y muy compleja y también muy rica y porque tenemos a Diego Rivera y a Octavio Paz y a Juan Rulfo y porque somos culturalmente una gran potencia y porque existen jóvenes que sonríen y que tienen ganas de entrarle al país como no va a darle la pena claro que sí a ver la compañera buenas tardes creo que la historia va mucho más allá de memorizar hechos y cosas ¿qué es para usted la lección más importante que ha tenido México hasta ahora? claro que es mucho más que memorizar imagínese que yo hubiera hecho un programa un libro diciendo con puras fechas me torturaban en la escuela a mí con las fechas a ver ¿cuándo nació Benito Juárez? sí ya sí 1806 en un pobre jacalón sus papás se le murieron y huerfanito lo dejaron ya me acuerdo muy bien no la historia es apasionante no sólo la de los personajes la de los pueblos la de las ciudades la de las montañas la de los ríos la de los mercados la de las instituciones la de las iglesias todo es historia entonces enseñar eso es lo más importante ¿no? ¿y cuál es la lección? bueno la lección es esa la historia es múltiple plural en todo hay historia en tu familia hay historia tus abuelos si tuviste la suerte de conocerlos o viven tienen una historia y ellos tuvieron una historia atrás la historia de las generaciones claro que eso es mucho más que nombres y fechas a ver aquí el compañero que desde hace un buen rato está solicitando el de negro y luego nos vamos acá a este lado buenas tardes mi nombre es César mi pregunta es si considera que si la participación de los jóvenes hubiera sido mayor dentro de la política mexicana a lo largo de la historia el país hubiera tomado un rumbo diferente muy buena pregunta miren ustedes recuerdan al 132 ¿dónde está el 132? ¿dónde está? no está en ninguna parte cuando surgió el 132 yo escribí un artículo diciendo miren está muy bien protestar es natural protestar hay que denunciar es bueno denunciar pero no se detengan en denunciar y en protestar tienen que ingeniárselas para organizar algo que dure una asociación una institución pequeña una organización hombre hasta un partido político eventualmente ¿por qué no? en España un joven llamado Albert Rivera y otro joven llamado Pablo Iglesias que tienen treinta y tantos años hicieron dos partidos que ahora ya tienen el treinta y tantos por ciento de los uno es de izquierda otro es de centro o centro-derecha pero los dos son muy importantes entonces yo mi llamado al 132 era orgánicense ya me criticaron y me echaron unos tuitazos ahí agresivos perdón pero yo tenía razón tenían que haberse organizado mi consejo es este año el año siguiente el año siguiente el año siguiente no retarden mucho la organización porque la juventud se pasa pronto bueno nos informan que nos quedan cinco minutos para dos preguntas entonces falta de este ¿por qué cinco? si son son seis y cuarto es eso me están unos diez minutos unos diez vamos a comer un poquito el reloj vamos a comer eso porque si no nos levantamos en armas vamos a comernos un poco el reloj a ver la compañera después nos vamos mi nombre es Aide y mi pregunta es ¿qué papel cree que va a jugar el gobierno actual en la historia de México? todavía está abierto algunas reformas creo yo apuntaban bien y luego vinieron hechos muy criticables que yo critiqué públicamente y depende del gobierno actual tiene tres años y tres años se pasan pronto para demostrar que puede verdaderamente dar resultados en impunidad injusticia corrupción y violencia porque si no da resultados en eso me temo que el 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 veredicto va a ser muy mal hola soy Oriana mi pregunta es ¿cree que es necesario cambiar a nuestro representante actual? ¿nuestro representante a dónde? nuestro representante actual del país ¿cree que es necesario cambiar? ah no si es necesario cambiarlo nada más que hay nada más que hay que hay que cambiarlo como se ha cambiado cada seis años el primer domingo de julio del 2018 porque quiero decirles algo que tienen ustedes que valorar desde 1934 México cambia de presidente cada seis años ¿saben cuántos países hay en el mundo digamos 160 o 180 ¿saben cuántos países han tenido la continuidad de México cada seis años sin una revolución una revuelta? 12 Estados Unidos Suecia etcétera hay que valorar si nosotros queremos castigar a este gobierno castiguémoslo el primer domingo de julio del 2018 a ver ahora si de este lado ¿dónde está el aquel compañero bueno creo que también aquí en creo que también aquí en Jalisco tenemos algunos relevantes y algunos también grupos relevantes que han participado en la política mexicana y aprovechando que usted viene de la UNAM quisiera saber cuál fue la participación de la FEC en el movimiento del 68 y qué opina la federación actual conozco poco realmente conozco poco porque yo lo que me concentré es en la participación de la UNAM y del Politécnico no no por allá a ver aquí la compañera a ver ¿por qué el gobierno le tiene tanto miedo a los jóvenes? por muy buenas razones porque ser jóvenes es rebelde y ser crítico y yo les pido no pierdan la rebeldía no pierdan la 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 inconformidad no pierdan la crítica pero recuerden que es bueno dialogar con la gente mayor porque mi maestro José Villegas decía una frase muy bonita decía si los jóvenes supieran si los viejos pudieran entonces los jóvenes necesitan hablar con la gente mayor que tiene experiencia y los mayores que tienen que experiencia tienen que renovarse escuchando a los jóvenes a ver allá hay un joven hasta atrás hola buenas tardes mi nombre es Héctor Domiquel actualmente vivimos una sensación de inseguridad política y en todos los aspectos por los atentados de Europa y que también en los grupos guerrilleros sirios que México está en la mira ¿cuál cree usted que sea el motivo? hay muchos motivos pero en el caso concreto de ISIS si le puedo decir que estoy seguro de que se trata de un resurgimiento de un fanatismo religioso que creíamos extinto y que se parece mucho al fanatismo religioso y a las guerras de religión de hace 10 siglos el peor odio de todos no es ideológico ni racial es el religioso las guerras más terribles de la humanidad han sido religiosas desgraciadamente estamos en esa situación buenas tardes mi nombre es César Krause mi pregunta sería ¿qué opina usted acerca de la reforma educativa? ¿de la qué? de la reforma educativa de la reforma educativa dijiste pues mira tocayo te voy a decir yo creo que el tema de la evaluación es importante pero la verdad es que yo creo que debería de propiciarse muchos nuevos instrumentos distintos que tienen que ver con la lectura de libros y con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para enseñar a los estudiantes a aprender y a fortalecerse por sí mismos yo cada vez creo que la figura del maestro alumno en un aula tarde o temprano va a ser una figura un poco anacrónica y que creo que es muy importante darles herramientas a la gente joven para que puedan ellos mismos formarse y creo que en ese sentido pues la evaluación de los maestros está bien pero yo creo que no es más que un paso y que hay que meterle mucha más creatividad digamos al tema de la educación en México a ver tenemos de este lado a ver de aquel bloque no le hemos pasado la palabra a nadie entonces pásensela alguien de allá exacto de aquel bloque hola mi nombre es Néstor Morales y pues desde la primaria me he dicho que México significa en el ombligo de la luna pero leí un libro que decía que significa gente que come hierba mala ¿cuál sería el significado verdadero y si es el segundo ¿por qué tapar la verdad? El significado de la palabra México desgraciadamente voy a mostrar mi ignorancia porque no lo sé lo único sé es que lo quiero mucho muy bien bueno pasamos ya tienen aquí pasamos ahora sí yo creo que la última pregunta porque deben preparar el salón para el siguiente para el siguiente la tiranía y la dictadura totalitaria pero del tiempo adelante buenas tardes mi nombre es Belén vengo de la prepa 6 bueno mi pregunta es la siguiente un día escuché que los métodos de represión en el 68 bajo el mandato de Díaz Ordaz son justificables ¿qué opina usted? que los medios de represión que utilizó Díaz Ordaz eran justificables bajo ninguna circunstancia igual que dije en ningún momento he pensado ni pensaré que era necesario organizar un batallón de paramilitares que disparara a los militares de la plaza de las tres culturas para que los militares creyeran que eran estudiantes esos miembros del batallón Olimpia se empezara el fuego cruzado y murieran una cantidad que todavía no sabemos ni sabemos nunca de estudiantes bajo ningún motivo el presidente Díaz Ordaz y algunos de sus miembros del gabinete creían que México iba a volverse un país comunista no es cierto no es verdad lo que había que haber hecho es dialogar conversar y hacer lo que hemos hecho hoy por fortuna ni yo soy presidente ni tengo esas espantosas creencias represivas y basta hablar con ustedes para darse cuenta de que esos jóvenes de entonces que eran jóvenes que tenían yo tenía la edad de ustedes digamos entonces miren éramos rebeldes impertinentes groseros lo que ustedes quieran pero enfrentar eso con la represión sigue costándonos y nos seguirá costando siempre les agradezco muchísimo este diálogo y hagamos que se repita pronto muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias Enrique por tu participación que se repita pronto y se repita pronto Gracias por ver el video